hola hola mi corazón como estas? bienvenido a este video de ASMR pero antes de iniciar esta lucha entre un micrófono de un dólar y uno de setecientos quiero mostrarte algo que yo amo y me encanta miren esta belleza de camiseta es hermosa me viene prácticamente ganas de llorar yo las amo lo sabes y si tu como yo amas las camisetas accesorios media zapatos etc de series de televisión o un poquito frikis o nerd como yo les digo y como yo me considero pues ve a pample.com inseriendo mi codigo de descuento no solo tendras 15% de descuento sino tambien envios internacionales gratuitos a todas partes del mundo usando siempre mi codigo asi que ya sabes 15% de descuento y envios gratuitos hasta final de mes asi que corre ahora si comencemos con este video de ASMR donde yo como siempre te invito a dormir muy bien yo pago hola 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 mi corazón comencemos esta lucha este combate entre dos tipos de micrófonos que son muy muy diferentes obviamente te invito a dejar mal en los comentarios cual prefieres y porque y yo creo que les puede sorprender el resultado y mas adelante voy a explicar el porque ahora vamos a hacer soniditos de boca para empezar con el tradeo luego lo hacemos con este las lo que seria una simple auriculares o audífonos de telefono ok comencemos haciendo algunos soniditos de boca de boca whispery brainorderOH supery en audível primero con el tradeo y luego con unas simples auriculares o cascos de celular ¡Claro! Tredio, tredio Ahora el tredio Es un micrófono que cuesta 700 dolares Podemos decir que su estética es muy linda para hacer ASMR Y se ha convertido muy popular en estos videos Sobre todo por sus orejitas Y la capacidad de registrar audios binaurales Que es super, super importante para causar ASMR o cosquillitas Pero bueno Ya todos ustedes saben como suena el Tredio prácticamente Ahora vamos a hacer el cambio de audio Espero no te de mucho fastidio Pero es necesario para el video Para hacer un combate justo Ahora Comencemos a registrar con los cascos de teléfono Una cosa que seguramente se notará más Es la respiración No teniendo mucha práctica Con este tipo de micrófono No se como modular mi voz Para sacarle el mayor provecho Pero es importante saberlo Así que probaré a sacarle el mejor también Así que probaré a sacarle el mejor también Ahora Obviamente No puede convertir con respecto al audio binaural del Tredio O porque Es un micrófono prácticamente hecho para crear un efecto binaural Y el precio es exorbitantemente mas alto Ahora Ahora Yo puedo decir que en el whispery estoy muy curiosa porque sobre todo cuando llevaré los audios a editar en el programa ver cuando limpiaré ambos audios como quedara, porque si bien puedo decir que esto no podría competir con la parte vinaural del tradio puedo decir que el tradio en whispery no tiene un audio muy pulido y en tantas cosas pienso que es uno de los micrófonos más sobrevalorados que hay en el mercado del ASMR no lo digo porque sea malo, lo digo porque creo que hay otros micrófonos que cuestan igual o mucho menos que dan una mejor calidad del audio pero no una mejor calidad vinaural es decir, es uno de los mejores para crear el efecto vinaural ok, regresemos al tradio ya hemos probado más o menos el whispery y los sonidos en ambos micrófonos y estoy muy curiosa de saber tu opinión, me tienes que dar acá abajo en los comentarios que tal porque tal vez para algunos podría sonar similar, para otros muy diferentes y tal vez para algunos de ustedes podría parecer que no vale la pena comprar un tradio y para otros que conozco muchas personas que solo sienten cosquillas con este micrófono que es su preferido y que para ellos el efecto vinaural y la calidad del audio que da el tradio es la que da más ASMR esa es la cosa que es algo muy subjetivo no, pero probemos diferentes sonidos, por ejemplo, no? y a ver que tal es un squeegee yo amo este sonido no sé no sé si viste mi sonido en mi video que titulé squeegee licioso algunos no entendieron el nombre del video pero era una referencia al squeegee y al delicioso al delicioso sonido que produce muchas muchas cosquillas muchas cosquillas rávidamente se me paran los peñitas me encanta ok si no has visto este video anda a verlo porque es divino muchos soniditos similares de squeegee squeegee licioso lo hice días atrás otra cosa interesante del tridio es que puedes hacer esto puedes frotar las orejitas, es timido para mucho, incluso para mi ok pero vamos a ver cómo se siente este sonido en los cascos de teléfono que recuerdo que tienen que tomar en consideración que cuestan un dólar en comparación a 700 %$$$$$$. Muito bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me parece muchas curiosas por ver y saber cómo quedará este audio con los casacos Eso es todo alto ok, regresemos al 3d y dejemos a un lado el escuché porque puedo morir de cosquillas y no puedo dormir inmediatamente acá, y no puedo ok seguramente en estética entre dios y en la parte binaural gana pero en la calidad de voz tal vez el micrófonino de un dólar podría competir el único que tengo duda es como se sentirá la respiración que tal vez no, teniendo un antipop porque no se puede poner ni nada por el estilo tal vez se sienta muy y pueda dar fastidio a algunas personas aunque a muchas otras gusta ahora sobre esta tengo mucha curiosidad porque sabemos que la brucha en el 3d o pasada suavemente puede dar un sonido muy placentero mientras que en los cascos si paso el o por encima no se, no tengo idea que sonido puede dar podría dar un sonido muy fastidioso podría dar un sonido muy fastidioso el oto y y y y ya está, y ya está, y ya está. Obviamente Por ejemplo Los canales pequeños Que difícil Afrontar un casto como es el tradeo Hay muchos otros Microfoninos buenos que te pueden servir Que son mucho 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 Más económico Pero entiendo que muchos Deban iniciar Usando los cascos Yo también inicie así Usando los cascos Y bueno, todo poco a poco Ahora El brujen Ya sabemos Como suena El tradeo Vamos a ver en los cascos Ya tienen las apuestas listas Ok Veamos Vamos a ver en los cascos ok vamos con otros sonidos para terminar el video y no hago mucho brushing porque no se a los cascos porque no se como suena y no quiero llenar un video con sonidos que tal vez te den fastidio vamos por ultimo con sonidos que tambien podria ganar facilmente el tradio por el hecho de que el tradio es un microfono muy sensible y canta sonidos muy bajos mientras que otros tipos de microfonos en el smr no son tan sensibles y no se los cascos si pueden cantar sonidos bajitos bajitos vamos a ver vamos a ver sonidos no sonidos que mira que lindo otro sonido que el trío canta muy bien y es bajito, es el sonido de las manos, no? este es el sonido que el trío canta muy bien y es el sonido que el trío canta muy bien ok, vamos a los cascos , vamos a hacer el trío canta muy bien y esto es el sonido que el trío canta muy bien y es el tipo de robo ¡Suscríbete! 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 Vamos con el predio ¡Suscríbete! Ok Bueno Este ha sido el video de hoy Estoy muy curiosa Super curiosa por montar este video y ver pues precisamente los resultados y la comparación de sonido que vendrá afuera entre el Tredio y los cascos porque hablamos de una diferencia de precio alucinante por lo cual me espero obviamente que el Tredio gane netamente en todo y bueno hazme saber tú precisamente qué opinas y sobre todo si te gusta este tipo de videos ya desde hace un buen rato estoy haciendo videos de versus de una cosa contra otra cosa y me encantaría saber tu opinión si quieres más videos así comprando también los otros micrófonos en una lucha directa entre dos de uno a uno y bueno mi amor este ha sido el video de hoy hazme saber qué tal como siempre te invito a suscribirte si no estás suscrito en el canal a seguirme en mis redes sociales que en realidad es solo una es instagram y bueno de inglés y nos vemos en el próximo video de ASMR que será mañana chao chao